¡Suscríbete al canal! Como un tipo de grabación Estamos grabando Creo que se debe dar Click Y aquí dice El niño extraño Bienvenido al vacío humano Bueno al parecer este es el niño Que habla sobre toda la historia Y así que Vamos a seguirla O bienvenida Acá me está diciendo No estoy seguro Lo siento No os distingo bien a los humanos Eres macho o hembra Y a que vos O sea soy hombre Pues le pondremos Soy un hombre No se dice macho O si perdona Eres un hombre Me disculpo En el vacío no existe la diferencia Oh en el vacío no existe su diferencia Vamos a ver más Acá me está diciendo Sé que tendrás muchas preguntas Puedes hacerla ahora Pues luego no tendrás opción Una vez que hayas terminado Te diré por qué estás aquí Vas a hacerle Dice que le pondríamos A ver ¿Qué es el vacío? Vamos a preguntarle ¿Quién eres? No soy nadie No soy nada Estamos en el vacío Aquí nada existe Y a la vez Todo está aquí Wow 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 Me dejó What the fuck Ya bueno Seguimos Seguimos ¿Alguna pregunta más? A ver Vamos a darle una pregunta más ¿Cómo has contactado conmigo? Es sencillo El vacío es el punto de conexión En tres Cada realidad paralela Es más Es como si tienes miles de hilos Que llevan Cada uno De madeja De lana Y todos esos hilos Parten del mismo punto What the fuck Sigimos Cada uno de las madejas Es una realidad Pero todas ellas Son el mismo mundo Seguimos Dice Ahora dice El punto en el que Todos los hilos convergen Es el vacío Es posible conectar un hilo Con otro hilo Y establecer Un punto de comunicación Wow Sin embargo Esta comunicación es débil No permite cruzar a nadie De una realidad a otra He creado un dispositivo Que se comunique con tu alma A través del ordenador En En que Dice He conectado El hilo de tu realidad Con el nexo Que servirá de unión Con otra realidad A través de él Podrás comunicarte Con la gente de allí A ver Vamos a Alguna pregunta más A ver Vamos a hacer la última pregunta A ver Bueno Entonces dijimos No hay diferencia En el sexo Entonces Oh Has dicho el vacío Vamos a darle Vamos a ponerle su sexo Dice No soy Hombre ni mujer No soy nada Solo soy una materialización De caos Del vacío Dice Es un lugar Que ninguna persona Has visto antes Ni de tu realidad Ni de ninguna otra Bueno Yo le ponte la otra Jeje El vacío Está compuesto De los ecos De todas las realidades Puedo ver Todas las almas Que habitan En ellos Tu alma Reluce especialmente Oh Tienes algo Distinto al resto Nunca había conseguido Establecer una conexión Con nadie En ninguna realidad Hasta que te encontré A ti Oh Soy especial Soy especial Eres El viajero Un alma Con el poder De humedificar El vacío Tu alma Está aquí Con el resto De almas Pero a diferencia Del resto La tuya Es consciente Del vacío Oh El niño extraño Es extraño En sí Cada cuerpo Es un vehículo Para que el alma Pueda ver La realidad En la que está Viviendo Durante Esta vida Pero nunca Abandona El vacío Oh Dice Todas las almas Están en el vacío Y cada una Tiene un cuerpo Que habita En una realidad El alma Únicamente Puede interactuar Con la realidad En la que Tiene su cuerpo Tu alma En cambio Es consciente Del vacío Lo que te permite No solo interactuar Con la realidad En la que Está tu cuerpo Sino que también Con el resto A través del nexo Lo que ves Ahora mismo En tu dispositivo Gracias a la unión Del nexo A tu alma Es una representación Del vacío Que tus ojos Puedan ver Pero tu alma Está aquí Realmente Bueno chicos Ahorita estoy Sin alma Sé que es difícil Entender Pero poco a poco Lo irás comprendiendo Me gustaría Proponerte algo Pero eres libre De rechazarlo Tienes un poder especial Gracias a que Tu alma Es consciente Del vacío Es capaz De manipularlo Puedo conectarte Con la otra realidad Y podrás interactuar Con el vacío Desde tu cuerpo A través De este dispositivo Y vamos En el vacío Hay gente Que necesita Tu ayuda Y tu podrás Hacela O puedes apagar Tu dispositivo Y olvidarte De todo esto Pero sería Un desperdicio Tienes un alma Poderosa Puedes ayudar A la gente Con ella ¿Quieres que te conecte Con la otra realidad? A ver Puedes ir Ya pues Vamos Si me A que me Me pone Cuatro secciones Si me gustaría Visitar la otra realidad No creo Prefiero No tener nada Que ver Con esto Es peligroso Vamos a preguntarle A ver Vamos a hacerle Una pregunta Solo una Porque Antes de detectar Es peligroso No Tu cuerpo No abandonará Tu realidad Y tu alma Seguirá en el ocio Con el resto De las almas Lo único Que harás Será Comunicar Tu alma Con otra realidad Y podrás verla A través del nexo En tu dispositivo En cualquier momento Puedes apagar El nexo Y seguir Con tu vida Cuando quieras Volver A la otra realidad Solo tienes que Comunicarse con el nexo Por tu medio De dispositivo ¿Tienes alguna otra Otra pregunta? Pues No tengo más Pregunta No Entonces ¿Quieres Que te conectes Con la otra realidad? Ya Sí Me alegro A partir de ahora Estará solo Pero nos volveremos A ver Suerte En tu viaje Hay libre de cheese No tengo señal Voy a enseñar Chicos Me pone nervioso Esto No tengo señal Creo que esto es un Tipo de Fondo Creo de hospital Sí Veo Una voz femenina Infantil Dice que está hablando Eh Espera ¿A dónde ha ido? Suspiro ¿Qué es esto? Dijo que era una cámara Pero parece un broche Una voz femenina Una chica Que guay Oh Hola Me dice Me llamo Jenny Y tú Ah Vamos a poner Mi nombre es Wilson Es un bonito nombre Me gusta Oh Ya lo sé Encantado de conocerte Wilson A ver Pondremos Encantado de conocerte También Jenny Tu nombre También bonito Vamos a darle cortes Así que Vamos a ponerle Este ¿Eres amigo De ese niño ¿Qué niño? Un chico con capucha Me gustaban sus ojos Eran tan azules Como el océano Y le brillaban muchísimo Fue el que me dio esta cámara Dijo que es un nexo Con lo que podía hablar con alguien De muy lejos Alguien especial También dijo que podías ayudarme Que tenías el poder de hacer realidad mi deseo Eres una especie de superhéroe Oh Soy un superhéroe Wui Esto sería genial Pero he querido conocer a alguno Pero no entiendo Cómo sabía El chico de ojos azules Que tenía un deseo Pero nunca Lo he hablado con nadie Quizás Sea Un Ángel Oh Pero dice Pero no tenía alas Siempre pensé en los ángeles Tendrían alas Apareció de repente Me dio el nexo Y se fue Desapareció Sin dejar rastro Ni siquiera abrió Ni cerró la puerta Si no fuera Porque ahora estoy hablando contigo Pensaría que ha sido un sueño Tú también eres un ángel ¿Me ayudarás? Para no destruccionar a la niñita Vamos a ponerle Algo así Buenos días Pequeño Colibrí Oye Alguien está hablando Charango Alguien se acerca Mira la chica Charon Se encuentra con mi hermanita favorita No No puedo ser tu hermanita favorita Si soy tu única hermana Me dice Claro que puedes Si tuviera más hermanas Tú seguirías siendo mi favorita Y si Eso no puedes saberlo Si puedo Acabo de hablar con el lector Dice que Si todo sigue igual De bien mañana Podrás volver a casa Oh Genial Podemos ir a la playa Cuando salga del hospital Ya veremos Depende de lo que te diga el lector Por favor Porfa Porfa Vale vale Pero tienes que descansar mucho Para cooperar fuerzas Prometido Prometido Promesa de miñiques Oh Una promesa entre hermanas Que kawaii Que kawaii Promesa de miñiques Muy bien Haz caso a todo lo que diga el doctor De acuerdo Si Siempre lo hago Así me gusta Preparé algo para ti ¿Dónde lo habré metido? Charon le tiene algo Especialmente para Jenny Vamos a ver que será Voy a buscarlo Ahora mismo vuelvo ¿Vale? Y mientras Charon se va a buscar Lo que vamos con Jenny Wilson Si es verdad que tienes poderes ¿Puedes ayudar a mi hermana? Siempre cuidado de mi Sobre todo desde Que papá y mamá no están Pero esta vez Tengo que cuidar yo de ella Desde que me puse enferma Siempre está pendiente de mi Ha dejado lado Sus sueños Trabajado Horas Horas para conseguir El dinero para mi tratamiento Y el tiempo que tiene libre Lo pasan aquí en el hospital Ella dice Que es lo que quiere hacer Que cuando me ponga buena Pondremos Emprender juntas Una nueva vida Pero siempre Vuelvo a enfermar Oh Jenny para enfermando Cada rato chicos ¿Ayudarás a mi hermana? Por favor Ok Fuera Vamos a hacerle Haré lo que pueda Gracias Wilson Oh me agradeció Ya vino Charon Aquí tiene Jenny No sé por qué Se puede salir Chicos A hacer Bienvenido Uy Apareció un niño extraño Tu alma acaba de interactuar con él Mezclando el vacío con la realidad Que me dice Ahora mismo no existe Ni el tiempo Ni el espacio En esta arreglada Podemos hablar tranquilamente Acabas de aceptar un contrato Con el alma de Jenny Tu objetivo es ayudar a Charon A conseguir su sueño A partir de ahora No solo Jenny Podrá ver interactuar con el nexo Sino también Charon El líder de su alma Están enlazada con la tuya El resto De las almas No podrán ver el nexo Salvo que están Están en serio Conmigo sin con ellas Ten en cuenta Que el tiempo En tu realidad Va diferente al ritmo En esta otra Así que puedes parar La reproducción En cualquier momento Si guardas la reproducción Desconectas el nexo Cuando vuelvas a conectar La otra realidad Seguirá haciendo al mismo tiempo La cual que dejaste Si en la otra realidad Desconectan el nexo Se reiniciará la conexión Inmediatamente En el próximo momento En la que enciendan el nexo A través de este dispositivo Tiene la libertad absoluta Para configurar el nexo Este botón de opciones ¿Quieres que te enseñe Confunciona? Para no perder el tiempo No vamos a hablar Si en un momento Tu alma puede interactuar Con el vacío Volverá para ayudarte Suerte en tu viaje Gracias niño extraño Y bueno chicos Aquí seguimos con Jenny Dice de nada Pequeño colibrí Y ahora te dejo descansar Recuerda Coge fuerzas Para la playa Si Jenny Charon dice Mañana volveré a verte Jenny dice Espera Charon Llávate esto contigo ¿Qué es esto? Parece una especie De broche ¿Para qué sirve este botón? No hay señal de nuevo chicos Hola señor ángel Dice Charon Jenny me ha contado Que eres una persona Especie Que viene de muy lejos Que viene de muy lejos Que un niño de ojos azules Le dio Este aparato Y le dijo Que podrás ayudarla Tengo que preguntar Algo al médico de mi ocasión Le están poniendo Le están poniendo a mi hermana Se está riendo Ay que guay Pero parece que esto es importante para ella Quiere que cumpla nuestro sueño Lo que le prometí que haríamos cuando murieron nuestros padres A nuestra madre Le encantaba cocinar dulces Charon dice Un buen dulce Es lo único capaz De sacar una sonrisa A cualquier persona Por mucho pesar Que haya usado Su corazón Solía decir Dice Por supuesto Estaba mintiendo Me había estado viendo Trabajar duro En el durante Semana Sabía que Quería hacerlo Para ella Para que sonriese Y lo hizo por mi Entonces me di cuenta De lo fuerte que era Esa pequeña niña A la que intentaba proteger Me estaba protegiendo Ella a mi Me dijo Que deberíamos hacer Dulces Para otras personas Intentar hacerlos felices Como había hecho Nuestra madre Tantas veces Con nosotros Por primera vez En mucho tiempo La vi sonreír Dice Charon Le prometí Que lucharíamos Por ello Que abrimos Una tienda Y que creeríamos Y que creeríamos Enormes castillos Por lo que la gente Haría una cola Para comprarlos Y llevar un poco De felicidad A sus hogares Y así que era yo la que trabajaba para mantenernos. Soy camarera, no gano mucho, pero lo poco que ganaba conseguía para ahorrar una parte. Con el tiempo logré una pequeña suma como para poder alquilar un local, al menos por unos meses. Pero entonces Jenny enfermó una enfermedad desconocida. Su corazón falló. Creí que iba a morir, que ella también seguiría de mi lado. Consiguieron reanimarla, pero no sabía que tenía. Dice, el tratamiento es muy costoso y todos los ahorros que teníamos se fueron reduciendo. Jenny se culpa de ello. Yo siempre le digo que ella no ha elegido, que no tiene la culpa de nada. Me olvidé por completo de la pastelería. Yo no quería una si ella no estaba ahí conmigo. Pero Jenny no lo olvidó. Hace poco la dueña de la tienda, que hay un lado de la fría donde trabajaba, pusieron un local en venta. Jenny lo vio y volvió a pensar en ese sueño que teníamos desde pequeñas. Quiere a toda la costa de tener esta tienda y cree que tú puedes ayudarme a conseguirla. Pero dudo que puedas hacer nada. Si uno de tus poderes no es crear dinero, no es crear dinero. No le es verdad. ¿Qué pasa? ¿Puedo ponerle no? ¿Vas a poner que no se cuáles mi poderes? Seguro que no lo es. Bueno, había que intentarlo. Sería un poder útil. Y ahora me vendría bien. Pero si yo pudiera elegir un poder, que tener no sería ese. ¿Qué poder elegirías tú? A ver, un poder me está preguntando a mí. A ver... Yo diría, yo quería, yo quiero un poder... No de poder crear dinero. El dinero se crea, o sea, se hace. Poder volar, telequinesis, controlar a las personas, controlar a los animales, leer la mente, ver el futuro, inmortalidad, coración, invisibilidad, superfuerza. Y bueno chicos, así que... Project Dudes, nos vamos con la segunda parte para la próxima. No te olvides de suscribirte y comentar mi canal. Y a la próxima elegiré que poder utilizar, o sea, que poder me gustaría a mí. Y bueno, esta pregunta va para todos ustedes. ¿Cuál de estos poderes elegirías tú? Así que chicos, nos vemos a la próxima. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy o ala saída... ¿ fonction es de esta opulación, cons pumpedarse... En couple... Y questioned...